Hola, muy bueno, soy Pepe Foy, estoy con Ylenia y vamos a hacer un gameplay muy, 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 muy rápido del primer capítulo de The Last Door, nuevo juego. Entonces, bueno, ya sabemos todo esto. Después colgamos el abrigo. Cogemos lo de las cerillas, abrimos aquí, vamos a la cocina para coger el trapo y demás. Y abrimos la puerta, cogemos el trapo, aquí podemos ver los cuervos, muy bien. Nos vamos a lo del cuadro de Mona Lisa. Nos vamos a lo del cuadro de Mona Lisa y lo descolgamos. Cogemos el crucifijo, nos vamos aquí para coger la lámpara, la encendemos con las cerillas, abrimos la ventana, el rosario. Y nos vamos de la habitación. Ah, ¿para dónde hay que ir ahora? Aquí, sí. Sí, pero ya tenemos la lámpara. Nananananana, el pasillito. Que caiga el pasillito. Este pasillito. En vez de carretera, pues para el chico. La llave plateada. No podían faltar llaves aquí. Y ya está. Claro, es que no se ve. Jianiga, 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 jianiga. Abrimos la llave. No, abrimos la puerta con la llave. La puerta aquí. Flexia, please. Entramos, cogemos el disco. Para coger la palanca de hierro. Y ya está. Y nos vamos porque aquí todavía no tenemos que ir. Ponemos el disco. Ponemos el disco. Se para. Boscamente. Nos encontramos con el susto. Y ahora... Perdón. Vamos afuera a coger el cuervo. También. A cogerlo. Ponemos aquí. Dejamos al cuervo. Está ahí del grande súper. Sí. Vale, nos vamos de aquí. Ahora oirá un aullido. Ponemos aquí. O sea, el aullido, el gato. Ponemos de palanca. Aquí está. Hemos de leer la nota de Ana. Cae esto. La horquilla. Y nos vamos a fijar en el cuadro que nos interesa de aquí. Vale, sí. Ya hemos visto el cable. Vamos por aquí. Abrimos la horquilla. Con la horquilla. Venimos aquí. Cogemos el martillo. La maratilla siguiente. Abro el pestillo. Así ya lo tenemos hecho. ¡Meow! Es que el mañar es más fuerte. Lo voy a traerísimo. Es tan serio. Sí, sí, sí puede ser. Bueno, vamos allá. Dios mío. Coge el martillo. Y nos vamos para arriba. Súper rápido. ¡Done! Salza. Cogemos lo que hay dentro que se haya dorado. Y nos vamos arriba. Y así se acaba el primer capítulo de The Last Door. ¡Hasta luego! ¡Adiós!